Para cantar chateñamente, alcanza con mi voz sencilla y fuerte Como el sorzal alegremente, regalo mi cantar al árbol verde Sigue la mano señor, ese Me voy a cantar de mis hermanos, la cauda a los sabores del pico marco Voy a cantar como se debe, con todo el corazón chateñamente Como el cantar de las charatas, arranco mi dolor por la garganta Mi señor Cantar chateñamente Creto sabor la del camino, tiene el mismo color el canto mío Compré los ojos, sencillamente, en tono por amor y pura suerte Voy a cantar como se debe, con todo el corazón chateñamente